Buenos días exploradores madrugadores, son las 6 de la mañana, estamos en Playa Panteón, aquí en Puerto Ángel, Oaxaca. Estamos viendo cómo se ve el clima porque habíamos pagado un tour en lancha que te llevan a conocer cuatro playas aquí a los alrededores. Pero bueno, si el clima no lo permite, pues obviamente no vamos a poder salir. Entonces vamos a esperar un ratito más y a ver qué pasa. Después de esperar unos minutos, la lluvia paró y pudimos salir al recorrido. Desde el principio del recorrido nos comentaron que si teníamos suerte podíamos ver tortugas y delfines. Esta es la playa La Boquilla y aquí nos bajamos para hacer snorkel. El precio del tour es de $250 pesos por persona y ya te incluye el chaleco y el visor. Aunque el agua estaba agitada, pudimos ver uno que otro pececito. Este día no pudimos bajar a otras playas para hacer snorkel por condiciones climáticas, solamente pasamos en el recorrido en lancha. ¡Suscríbete al canal! Salimos todos los días de 6.30 de la mañana para volver a las 10 y media. Es un paseo, es un recorrido para ir a buscar tortugas, delfines, en su hábitat natural. Vamos a visitar cuatro playas, les damos un visor, un chaleco salvavidas y hacemos un poquito de snorkel. Cuando nos quieran visitar, estamos aquí en Puerto Ángel, Oaxaca, México, para servirles el día que gusten venir. Mi nombre es César, me pueden contactar al número 958-109-8612. Mi nombre es César, yo me la paso trabajando en Cipolite, en el área de Cipolite me encuentran, yo traigo la gente de Cipolite a Puerto Ángel. Ya que Cipolite es una playa de dos kilómetros, donde es mar abierto, la verdad no se puede nadar allí. Por eso es que traemos la gente a estas playas, para que vengan a nadar, a disfrutar de las playas. ¿Y cómo se llamaban las playas que visitamos? La primera playa se llama La Boquilla, es una playa excelente, donde nada más hay un hotel que tiene 19 cabañas. La segunda playa que visitamos se llama La Mina. La Mina es un lugar donde hay una roca de 5 metros, donde echamos clavados, la gente que quiera echarse clavados. De ahí pasamos a un lugar que se llama Iztacahuite y la Playita del Sol. Son cuatro bahías, donde no hay nada de oleaje. Mire, aquí también tenemos para visitar un lugar que se llama San Agustín de las Flores. San Agustín de las Flores es una playa de agua cristalina, donde la verdad no hay nada de olas. Es una recife de coral de los más importantes de esta área de acá de Puerto Ángel. Está también la playa de Cipolite. Cipolite es una playa nudista, donde la gente puede disfrutar de la playa sin temor de que lo vean desnudos, nada. Porque es una playa, ahora sí que es una playa nudista, pero no es de paga. Es al que quiera desnudarse, eso lo puede hacer. También tenemos la playa de Mazunte. Mazunte es una playa tranquila también para nadar, donde hay un museo. Está el Museo de la Tortuga, donde pueden disfrutar de cinco especies de tortugas diferentes. Enseguida de Mazunte está un lugar que es una cooperativa que se llama Ventanilla. Ventanilla es una cooperativa donde hay cocodrilos, iguanas, venados. A las 10 y media estábamos de regreso en Playa Panteón para tomar un rico desayuno a la orilla de la playa. Con esto finalizamos el video, exploradores. Nos vemos en la siguiente aventura.